¿Qué es la Secretaría de Turismo de la Nación? En el tema de Erradicación Infantil. Para eso, articulamos la actividad conjuntamente con el Ministerio de Trabajo de la Provincia, donde dentro del Ministerio de Trabajo de la Provincia se encuentra la Comisión Provincial de Erradicación de Trabajo Infantil. Articulando la actividad con el Ministro de Trabajo, él nos cedió a nosotros el grupo técnico para poder hacer este tipo de actividad. ¿En dónde? La actividad se va a desarrollar el martes 7 de mayo a las 9 de la mañana en la sede de Asoga, ya que somos las dos instituciones que firmamos el Código de Conducta. Va a tener una duración hasta las 12.30 horas y obviamente va a tener un break en el medio. ¿Es solo para los socios? No, la actividad está abierta para todos. Nosotros sabemos que el tema de la Erradicación del Trabajo Infantil es una problemática social. Apelamos a través de todo el trabajo que viene haciendo la gente del Ministerio que esto se transforme en una política pública. Sabemos que las políticas públicas trascienden los gobiernos. Y bueno, debería ser un tema el cual toda la sociedad debería preocuparse. La Asociación de Guías y la Asociación Hotelera, apelando a lo que es la responsabilidad social empresarial, es que empezamos o iniciamos estas jornadas de capacitación y sensibilización. ¿Tiene algún costo? No, es absolutamente gratuito.